Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, menciona que ya se trabaja con base al presupuesto de la universidad para realizar proyectos para este año. Solo falta que se aprueben los proyectos prioritarios y espera que en próximas fechas se dé aprobación del Consejo Universitario para iniciar con el trabajo. A trabajar y aprobarlo por el Consejo Universitario del 2014, pues en eso estamos. Ya que se tienen las cifras, empezamos a hacer en base a todas las peticiones que hemos tenido de la comunidad, los compromisos fijos, son laterales, como la nómina, como son los servicios, todos los datos operativos, y de ahí trabajar sobre la clasificación de las obras proyectarias que se puedan considerar para esto. ¿Cuáles son los temas que han recibido, las decisiones que han recibido parte de la comunidad? ¿Cuáles son las medidas que han recibido? Pues aquí en el área de la salud, es recurrente el tema de laboratorios, más aulas. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.